Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de que algunos medios de comunicación han estado difundiendo una noticia falsa, han estado diciendo que en la ONU, o que la ONU había condenado a Cuba por su trato a detenidos, incluso ha estado hablando hasta de torturas. Así que vamos a aclarar un poco este tema. Bueno, ha habido bastantes medios de comunicación internacionales que reproducían un mismo titular. La ONU pide a Cuba que aclare 2.400 detenciones en el presente año 2012. Incluso otros medios hablaban, como el diario El Mundo de Colombia, decía Cuba a examen por tortura. Y el medio de comunicación del gobierno de Estados Unidos, la voz de América, decía que la ONU pide cuenta a Cuba por represión. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? La cosa es que Cuba pertenece a, o firmó, es uno de los estados firmantes de la Convención contra la Tortura, y por lo tanto se tiene que exponer, tiene que ir periódicamente a las comparecencias ante el Comité contra la Tortura, que es un organismo del Complejo de Naciones Unidas. Y es lo que hizo. El representante del gobierno cubano respondió a una serie de preguntas sobre aspectos concretos de su ordenamiento jurídico, preguntas sobre el trato a prisioneros, incluso sobre determinados casos concretos que han sido noticia incluso en el último año, ante este Comité contra la Tortura. Para nada fue una condena, para nada fue un juicio a la actividad o a la acción del gobierno cubano en este aspecto, sino que sencillamente fue un análisis periódico, una comparecencia periódica. De hecho, si al margen de estos titulares que hemos mencionado, si leemos el contenido de algunas de esas mismas noticias de esos medios, leemos, por ejemplo, que el relator del Comité contra la Tortura solicitó información a Cuba sobre el funcionamiento del servicio de policía, las investigaciones penales y el proceso de detención destinados a impedir la práctica de la tortura. Es decir, hizo una especie, bueno, digamos, interrogatorio o una serie de preguntas sobre cómo Cuba, cómo el ordenamiento jurídico cubano, cómo el sistema policial, etcétera, de Cuba, está diseñado para impedir o no el trato vejatorio, la tortura, etcétera. Es decir, para nada fue una condena. Bueno, pues, así es como nos informan los medios, desgraciadamente. Bueno, hay que decir que esto es una patraña más y una infamia más de todos estos medios de manipulación y desinformación en manos de las oligarquías y de los centros de poder mediáticos que aprovechan cualquier oportunidad para, mediante la falsedad, la manipulación, pues, atacar a Cuba y transmitir, seguir esa campaña, esa guerra mediática, de forma tal que quede, tratar de que quede en la conciencia colectiva el hecho de que Cuba, pues, según ellos, por el sistema político, económico y social que tiene, ellos utilizan otro calificativo, pues, es un país donde se tortura, donde se viola sistemáticamente los derechos humanos, etcétera, 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 donde no hay democracia, bueno, pero es que hay que ver los diarios, esto, a qué, primero, a qué intereses responden y después, en qué, dónde es que se, dónde están, dónde están estos diarios y cuál es la situación carcelaria, por centrarnos en el tema carcelario, de esos países, empezando por Estados Unidos, que tiene la población penal más numerosa del mundo y donde los casos de maltrato, tortura, corrupción, racismo, etcétera, etcétera, drogadicción, abandono, criminalidad, eso es la orden del día en Estados Unidos, hay que ver, hay que meterse un poquito en lo que es el sistema carcelario de los Estados Unidos y después, bueno, tenemos aquí el caso de, bueno, el diario colombiano El Mundo, Colombia es un paraíso de los derechos humanos, el paraíso de los derechos humanos y del sistema carcelario, penitenciario de Latinoamérica, bueno, esto es una aberración, una aberración de todo punto de vista, porque se pretende no, o sea, mantener esa campaña, cegar en lo posible a los pueblos, a la opinión pública, a los pueblos, pero no se dan cuenta que no es posible, la revolución cubana, el ejemplo de la revolución cubana, es tan luminoso, es tan grande y es tan extenso y abarcador que es imposible, por muchas campañas que se hagan, cuando viene un relator, como ha ido, relator de Naciones Unidas, y comprueba la situación de las, o sea, el sistema carcelario cubano de los presos, pues sencillamente tiene que, hay que quitarse el sombrero, aun cuando subsisten deficiencias, hay que tener en cuenta que no está ajeno a los avatares de la crisis económica internacional y también los efectos del bloqueo, el pernicioso bloqueo económico financiero comercial, que lógicamente afecta también este aspecto. Por ejemplo, desde el año 2007 se comenzó un proceso inversionista que se aprobó en el plan director de inversiones para el sistema penitenciario. Esto abarca hasta el año 2017 y aquí se ha permitido de forma paulatina restaurar la infraestructura penitenciaria, mejorar las condiciones de vida, las capacidades afectadas y por ende también las condiciones de vida del preso cubano. No resiste comparación lo que es el sistema penitenciario cubano a partir del triunfo de la revolución y lo que es hoy con lo que había Cuba antes del 1 de enero de 1959 y lo que hay hoy en Estados Unidos, en toda América Latina, en Europa, esa Europa desarrollada, democrática, el llamado primer mundo, no resiste comparación. Aquí hay que destacar también cómo los internos en Cuba pues tienen un tratamiento diferenciado de acuerdo a las penas que cumplen. Hay un sistema de educación cubano también está al alcance de ello, donde muchos cuando cumplen, terminan de cumplir su sanción, pues incluso tienen carreras universitarias que les permite reintegrarse plenamente a la vida activa, a la vida de la sociedad cubana. También participa la cultura está al alcance de ello, el deporte a través de programas y donde participan destacados artistas, intelectuales, deportistas, hay incluso olimpiadas y campeonatos nacionales para el sistema penitenciario y se va perfeccionando, se va perfeccionando todo el sistema y está en el centro de todo ello, pues el ser humano. No existe en Cuba, no se tortura a los presos como sí ocurre y ya se ha dicho muchas veces, donde único se tortura a prisioneros en Cuba es en la base ilegalmente ocupada por Estados Unidos en Guantánamo. Sí, bueno, yo para añadir a la manipulación de esta información quería hacer tres breves comentarios, ¿no? En primer lugar, respecto a Naciones Unidas, creo que habría que diferenciar entre lo que son las agencias de Naciones Unidas, es decir, UNICEF, PNUD, etcétera, que gozan de bastante independencia, y lo que es la ONU más política, ¿no? Las esferas políticas, como puede ser el Consejo de Seguridad, etcétera, que son, no son otra cosa, sino la voz de los países más poderosos, como es Estados Unidos. Cuando escuchamos a esta gente, siempre Cuba sale muy mal parada, pero sin embargo, cuando vemos informes de UNICEF o de PNUD, halagan a Cuba y la ponen como uno de los mejores ejemplos del mundo, ¿no? Por ejemplo, el PNUD, en su programa de desarrollo humano local, que es el programa importante que está desarrollando ahora mismo, en Cuba lo pone como el mejor ejemplo de todos los países, y participando en el mismo numerosas instituciones españolas, ¿no? Con el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Córdoba y otros referentes de la cooperación, ¿no? En segundo lugar, habría que comentar que luego los informes de Naciones Unidas sobre violación de los derechos humanos se ocultan cuando no interesan. Solo salen a la luz algunos que interesan, ¿no? Uno de los casos más flagrantes, por poner un ejemplo, es respecto a la guerra del Congo, en el que han muerto ya más de 7 millones de personas, se ha violado a un millón de mujeres, trabajan milas de menores como humanos de obra esclava, y salió a la luz a través del informe S-2002-1146 de Naciones Unidas, y ha seguido denunciando esta situación hasta el último, ¿no?, de 2012, desde la Relatoría de Derechos Humanos. Es lo mismo, en el informe S-2002-1146, relaciona con este conflicto a más de 40 multinacionales de origen americano y europeo. Algunas son las más importantes, Cabot Corporation, la Bayer, la farmacéutica alemana, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en el consejo de la Cabot Corporation, otras multinacionales americanas, pues están, en los consejos de estas multinacionales están importantes personalidades de la política americana, como fue George Bush padre en su momento, o Kissinger, ¿no? A pesar de todo esto, pues se sigue vendiendo en todas partes, que Estados Unidos no violaba derechos humanos, etcétera. Estos informes no salen a la luz en ningún medio, a pesar de ser la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los Estados Unidos, mientras tanto, siguen incumpliendo el embargo de armas impuesto por Naciones Unidas, siguen vendiendo armas a las partes en el conflicto, avivándolos y apoyando al dictador Kagame en Ruanda, que es un auténtico criminal de guerra. De hecho, hay una orden de detención internacional por parte de la Audiencia Nacional Española a 40 altos cargos de su gobierno, contra él no porque tiene inmunidad por ser presidente, ¿eh? Y, sin embargo, Estados Unidos sigue siendo su fiel aliado porque interesa para sacar el coltán, etcétera, con el que sus multinacionales fabrican móviles, armamentos, etcétera, ¿no? Y, bueno, ya en último lugar, pues comentar que en muchos del informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos habla de condiciones atroces en cárceles americanas, pero ya no yéndonos tan lejos, y en instinto internacional también, ¿no? En este informe. Pero no yéndonos tan lejos, incluso en España, pues hace muy poco, hace un mes o dos meses, creo, en un CIE, en los centros de entrenamiento de inmigrantes, murió una persona. Y estas personas... Dos. Dos. En dos meses seguidos, dos. Dos personas. Y ni siquiera son presos porque no han cometido ningún delito. Están detenidos simplemente por no tener unos papeles. O sea, ya que ese simple hecho ya es una violación de los derechos humanos, ¿no? Si eso, yo creo que la gente debería reflexionar. Si algo de eso hubiera ocurrido en Cuba, es decir, si un, me da igual, un extranjero cubano, una persona de cualquier nacionalidad que ni siquiera está detenido, está retenido porque le faltan los papeles, etcétera, de inmigración, muriera en un centro cubano, en un hospital cubano, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué se montaría? ¿Qué bola de nieve mediática montarían a cuenta de todo esto? Y eso yo creo que es lo que tiene que reflexionar la gente. No que piense que Cuba sea el paraíso o la perfección en las cosas, ni que el sistema penal cubano sea un ideal. Hay que saber dónde está Cuba, cuáles son los problemas económicos que tiene. Desde luego, las cárceles tendrán sus problemas de infraestructura y todo lo demás, pero tiene que comparar la situación con las cárceles de Colombia. Hace poco, Lázaro, se filtraba un vídeo grabado en cárceles cubanas, ¿no? Por parte de los medios de Miami, ¿no? Dando a entender, tratando de dar a entender que las condiciones materiales eran muy malas, ¿no? Pero es que después veías un vídeo grabado en una cárcel colombiana y la situación de hacinamiento era absolutamente atroz. O sea, no había comparación de ningún tipo. En las cárceles cubanas, en esos vídeos, se veía indudablemente una serie de... Bueno, falta de materiales, algunas habitaciones con rotos, humedad... Pero es que en la cárcel colombiana la gente estaba durmiendo en colchonetas o sobre abrigos y había centenares de personas durmiendo en pasillos en una cárcel. O sea, quiero decir que la gente tiene que también comparar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, porque a lo mejor se piensan que las condiciones de Cuba en una cárcel pueden ser las de una cárcel de Suecia. Y eso, desde luego, es imposible, ¿no?